...y pensarlo se hace en el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo me ha sentido más pidiendo más Estoy quieto a mano y tengo un apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al mojito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito, como las caderas de tu laberinto Desargo en tu cuerpo con un manuscrito ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Quiero derramar tu pelo! ¡Quiero hacer tu ritmo! ¡Quiero enseñar a mi mamá! ¡Unos lugares favoritos! ¡Amorita favorita! ¡A ver con el sobrepasar! ¡Tú subes de peligro! ¡Vas a provocar tus gritos! ¡Súbete! 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 ¡Va! ¡Cantando! Vaya 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 Pato así lo pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito y es que sabe que ese es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza despacito quiero respirar tu cuello despacito para que te diga cosas al lorito para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito duermo en las paredes de tu laberinto y hacerlo en tu cuerpo todo un manuscrito quiero ver bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos y dejan de sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos nunca olvides tu apellido despacito esto es como lo hacemos aquí en puerto rico solo quiero escucharte tu grito ay bendito puedo ir siempre con los de conlo